La historia cuenta que los primeros tranvías que aparecieron por Asunción eran tirados por mulas y que los recorridos no salían de la zona de Villamorra. Estamos hablando del año 1872, apenas dos años después de la Guerra Grande, cuando el país todavía estaba enormemente herido. No sería poco el tiempo en que iban a circular los tranvías por Asunción, los últimos hasta finales del año 1994. En todos esos años, desde 1872 hasta 1994, se escribieron cientos y cientos de historias. Aquí el tranvías llega en la posguerra del 70 por medio de un gerente del sistema ferroviario, el señor Diego Horroff, que había traído allá por 1872, instalando el centro. Eso después, su línea ferroviaria, su línea ferroviaria, él lo vendió después al señor Morra, a Francisco Morra, quien lo extendió hasta varios puntos de la ciudad, desde el puerto hasta Belvedere. Y después se fueron formando otras compañías que trajeron también tranvías. La mayoría eran ciudadanos españoles, italianos, argentinos y de algún que otro paraguayo. Fueron, digamos, extendiendo sus vías a distintos barrios de la ciudad. Cuando, por ejemplo, llegaba hasta el cerro Tacumbú, que fue esa persona también, de apellido de Tarlisi, un italiano, cuñado del general Caballero, empezó la explotación de piedras en Tacumbú, y hasta ahí llegaba su línea tranviaria. Y en las concesiones, las leyes de concesiones de las distintas compañías, se condicionaba que la empresa tranviaria debería hacer el empedrado de las calles, por donde iban sus rieles, ¿verdad? Entonces, ayudó mucho el tranvía, digamos, a cambiar la fisonomía de la ciudad, la fisonomía urbana. Se empiezan a tener los empedrados, ¿verdad? Para hacerse los empedrados primeramente se hizo un ensayo, digamos, que hasta ahora está solante, está cubierto con capas de asfalto al lado norte de la gobernación de Villa Aires. Aquí se hizo una prueba. Y después se hicieron los empedrados en Asunción, ¿verdad? A partir de 1872, donde empiezan con las compañías tranviarias, ¿verdad? A tener sus distintos empedimientos, las calles de asunción con piedras basálticas de Tacumbú, que eran traídas hasta el centro por medio de zorras. ¿Qué son las zorras? Son unas plataformas, ¿verdad? La base, digamos, del tranvía, sin ningún, sino una carroza, sino que solamente la base. Y ahí, desde eso, se traía los tranvías. Incluso, formó parte también de algunos hechos trágicos, como en 1906, cuando todavía estaba de moda batirse a duelo, y generalmente se batían en Tacumbú. Era un lugar muy apartado de la ciudad, ¿verdad? Y ahí, a uno de los heridos se le trajo en una zorra de la empresa del señor Bazano hasta el centro de la ciudad. Desde donde está la ATA actualmente, esa era la estación del tranvía del señor Andreuzzi, y desde ahí lo extendió hasta Villamorra, hasta el arroyo Tembetal. Así se llamaba ese arroyo, porque venía de la zona del Tembetal. Y ahí, donde estaba la estación de servicios, más o menos por ahí estaba la terminal, digamos, del tranvía del señor Borra, porque había que hacer un puente para cruzar el arroyo, y eso se hizo mucho después. No tanto mucho después, unos años después, ¿verdad? Y ese lugar cambió de nombre, porque ahí estaban los galpones donde se guardaban los tranvías, y se guardaban también los caballos y las mulas, y entonces se llamó, la gente empezó a llamarle Muricaroga, Muricao. Y eso después le dio nombre al arroyo, que se olvidó el nombre original y quedó como Muricao, el arroyo. Y unos años después, pasa el arroyo, y llega el tranvía hasta Villamorra, hasta donde sería el shopping Villamorra, por ahí estaba su estación. Enfrente había, estaba el almacén de los Meijeregger, que era algo así como un gran negocio, en especial el shopping entonces, de verdad, estamos hablando de 1885 y el 90, a partir del 90. En 1890 también ocurre una situación, digamos, halagüeña en el servicio tranviario, y un señor inglés también, O'Hilvie, Campbell O'Hilvie, pide una concesión que se le otorgue al 15 de noviembre de 1890, para construir un sistema de tranvías a vapor, una pequeña locomotorita, con un adelanto, estamos construyendo una réplica de uno de los coches, que se va a inaugurar el 10 o el 9 de agosto. El 9 de agosto se inauguró, si bien desde enero de 1894 ya empezaron a hacer los primeros viajes de prueba, la verdad, el 9 de agosto de 1894 se inaugura el sistema del trencito a vapor, o tranvía a vapor, como le llamaban, hasta San Lorenzo, que también pueden ver la estación que habíamos restaurado o recuperado hace un año. Y ahí empieza otra parte de la historia del tranvía, que es llegar hasta San Lorenzo, inclusive allá por 1924 se pensaba llevarlo hasta la ciudad de Itá. Pero después vinieron algunos problemas económicos, vino la crisis mundial de 1929, y eso afectó y quedó sin efecto ese proyectado desde lo que hoy sería la estación Ate, la estación de la vieja, la estación de tranvías, hasta Villamorra. Ahí la primera parada después de su salida estaba frente a lo que hoy es el Club Olimpia. Por eso el lugar se le conoce como Pará 1, y después también Pará 2, Pará 3, Pará 4, hasta llegar a Pará 18, por ahí llegando a San Lorenzo, verdad. Y seguía, hay que tener en cuenta también que así como en el centro de la ciudad, las vías seguían un poco las calles diseñadas, En su extensión, tanto el tranvía como el tránsito San Lorenzo, seguía calla y existen. Los tranvías eléctricos aparecieron recién en 1903. Diez años después, en julio de 1913, el presidente Eduardo Scherer inauguró el servicio en Asunción. La capital apenas tenía un poco más de 50.000 habitantes. Para quienes como en mi caso, tuvimos en el tranvía un amigo desde muy pequeño y una presencia permanente en nuestra vida cotidiana. Yo viví toda mi vida, nací en mi casa paterna, estaba y está, en el barrio Las Mercedes, y vivo hasta ahora en el barrio Las Mercedes, en Tuyucuá, a una cuadra y media de la cancha del glorioso Club Libertad. Y el tranvía número 5 hacía el recorrido desde Valois y Rivarola y Padre Cardoso, arribando Padre Cardoso, hasta Palma y Colón. Torcía en Colón una cuadra y volvía por Estrella y bajeaba, como decimos en el Paraguay, también por Padre Cardoso, mediante un artilugio de las vías que hacía que cuando se encontraban dos, uno desviara. Tomaba Palma, Marijá de Estirría, Marijá de Estirría no, porque no podía cruzar la Plaza Uruguaya, pero bordeaba, era Eligio Ayala, subía por México y ya tomaba Marijá de Estirría y ya iba hasta Palma y Colón. Obviamente, en Dependencia Nacional, que es eje de nomenclatura, cambian los nombres de las calles. Marijá de Estirría se convierte en Palma. Y ahí daba vuelta, subía por Colón una cuadra y tomaba Estrella y bajaba, y ya venía hacia su destino final, que era el mismo de la salida un tiempo antes. Lo maravilloso del Canvía era su enorme seguridad, era por un lado, y por el otro lado, que salvo que hubiera algún apagón, era infaliblemente eficaz, pasaba siempre, no tenía problemas. La gente que viajaba en el tranvía conformaba una gran familia. Yo recuerdo mucho que iba de la mano de mi madre, siendo muy, muy chico, a mí le gustaba mucho palmear. Entonces me llevaba, yo había tenido seis o siete años, o cinco, e íbamos en el tranvía y tengo recuerdos imborrables de esa camaradería entre el motorman, imagínate, porque los primeros tranvías pues fueron ingleses. Entonces el hombre del motor se llamaba motorman, ¿verdad? Y recuerdo vívidamente un cartelito que tenía el tranvía que decía prohibido fumar y escupir, ¿verdad? que era, por lo visto, una costumbre ascendrada en la sociedad azuncena de esa época, ¿verdad? El tranvía era capicúa, ¿verdad? Entonces tenía su frente y su atrás eran exactamente iguales y estaba tan perfectamente pensado como máquina que no necesitaba un espacio para girar y volver a hacer un nuevo viaje, sino que se desmontaba un timón de barco que era el freno y una palanca de acelerador y tenía el mecanismo en cada punta. Entonces terminaba de llegar acá, sacabas o desmontaba el motorman, se iba a poner al otro lado y se iba para el otro lado. ¿El motorman no se cambiaba? El motorman él solo cambiaba las cosas y los asientos que miraban hacia el frente así, el mismo motorman iba corriendo todo para que miraban del otro lado. ¿Era barato en transvía? Muy barato. ¿Verdad? ¿Llamaban en el colectivo? Muy barato. En el colectivo, en realidad el taxi colectivo que eran las primeras combis, esas infames, ¿verdad? Que terminabas quemando, terminaban incendiando varias, fue todo un tema en un momento dado, fueron ya muy posteriores. Definitivamente y ya en la época de muchachones, digamos, el último día de clases de nuestro glorioso colegio de San José en sexto curso mío en 1969 asaltamos un transvía con la perrada y nos fuimos hasta el gueto armando un despelote pantagruélico. ¿Una poca cuadra? Sí, una cuadra, una cuadra era. Pero el transvía era parte de nuestra historia, de nuestra cotidianidad, de esa alegría de sentirse un sitio. O sea, el transvía contribuía a que nos sintiéramos más a su centro. Nosotros hacemos las cosas pero no mantenemos. Hacemos una plaza pero no mantenemos. Hacemos un jardín pero no regamos. Y esto es la misma cosa que ocurrió con el tren. Hicimos el tren que fue una tecnología de punta en su momento ya a mediados del siglo XIX ¿verdad? Y mientras funcionaba a cargo de los ingleses estuvo todo bien pero pasó a cargo de los paraguayos y lo dejamos morir. Y no se compraba más repuestos, no se compraba más cosas que sean útiles para su sostenimiento y se dejó morir. Además se hicieron las rutas en los otros países uno ve siempre que las rutas siguen paralelas a las guías del tren. Se llamaba que se hicieron como opciones en vez de ir hacia Villarrica que después se hizo la ruta que va a Villarrica siguiendo ese camino se hizo la ruta uno y se hizo la ruta dos fuera del digamos el trayecto del tren entonces los pueblos desapareció el tren incluso los pueblos prácticamente desaparecieron. Fue muy importante en el desarrollo de la ciudad tanto el tranvía como los ferrocarriles los trenes internos ¿verdad? El tren de San Lorenzo que iba hasta España y Brasil ¿verdad? hasta el Belvedere y de ahí uno llegaba al centro en tranvía ¿verdad? y también el tranvía también sirvió para mucha gente se acoplaba una carroza fúnebre y se traía los restos a a la repuleta ¿verdad? Entonces y daba el curioso espectáculo de que el cortejo iba en el tranvía y el muerto iba en un cochecito remolcado por el tranvía ¿verdad? y el tranvía estuvo en ese sistema de reacción de sangre hasta 1913 en 1910 se concede la construcción de una usina que está ahí en Zafonia que fue creciendo hasta tener equipamiento para abastecer de luz eléctrica a Asunción a Lorenzo a Luque y demás cosas y también para el servicio tranviario que se inaugura durante el gobierno de Eduardo Scherr el intendente de la ciudad de Asunción era el señor Ernesto de Osquiza y se inaugura el 13 de julio de 1913 el sistema tranviario eléctrico que duró hasta el 31 de diciembre de 1996 uno por la falta de planificación ¿verdad? y cualquier cambio en la ciudad se hizo a espaldas del tranvía ningún proyecto digamos involucraba el tranvía como medio de transporte entonces ya resultaba ser una molestia por el gran caudal automotor que cargaba la ciudad las calles de la ciudad entonces un sistema de transporte entonces ya de tusto ¿verdad? a veces se descomponía por el camino y quedaban ahí tenían que ser embolcados era más problemático cada vez era más problemático mantenerlo que utilizarlo yo siempre he sugerido aunque nadie me dio en ese caso ¿verdad? aprovechando la costanera se hubiera puesto un servicio tranviario desde el centro hasta el botánico por ejemplo como atractivo turístico ¿verdad? que más que menos le gusta pasearse algunos que hemos conocido nos gusta mucho recorrer la ciudad en el tranvía y para los jóvenes digamos sería mucha experiencia de pensar en el tranvía de la ciudad en el tranvía Gracias por ver el video.